La histórica matriarca de la droga del poblado de Sombaña, La Paca, figura entre la veintena de detenidos durante la gran operación antidroga llevada a cabo este jueves en diferentes puntos de la isla. La Guardia Civil ha irrumpido a última hora de la tarde de este jueves en el poblado de Sombaña para practicar cinco registros y proceder a la detención de varias personas en el marco de la gran operación antidroga que está llevando a cabo el Instituto Armado. Hasta el momento, al menos una veintena de personas han sido detenidas. Este número de arrestados podrá ir en aumento a medida que vayan pasando las horas y los días, dado que la operación sigue abierta. En la capital balear se han practicado varias entradas en un total de 50 domicilios. Durante toda la jornada, los agentes de la Benemérita, acompañados por una comitiva judicial, han registrado numerosos inmuebles y se ha incautado una gran cantidad de material informático y sustancias estupefacientes. Se trata de una operación contra el tráfico de droga y el blanqueo de capital, dirigida por el equipo de delincuencia organizada y antidrogas de Baleares.